Definitivamente sí, vamos a competir con proveeduría extranjera, los comercializadores se van a hacer de mejores márgenes para ellos, porque no lo van a repercutir ellos al aparatador, nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando vamos a vender nuestras mercancías, sobre todo con estos importadores, ellos ya tienen determinado un precio de venta al aparatador, ellos dicen, ese zapato va a estar a 199, a 249, a 399, y tú tienes que llegar a ese precio para estar ahí, lo único que van a hacer es incrementar muchas veces su margen de ganancia, no lo van a repercutir al pueblo, como lo hemos visto seguramente que pasa, los márgenes que tienen con ese zapato, sí definitivamente puede haber cierre de empresas, por eso estamos buscando a velocidad importante el poder ser atractivo para esos compradores, que sí están tocando los puertos en México. A nosotros mensualmente nos llega información de la cinta de aduanas, entonces pues vamos a ver cómo sale el dato de febrero, obviamente apenas está empezando el mes, pero vamos a estar preparados para presentar el caso antidumping, en cuanto podamos demostrar esta causalidad entre importaciones y daño. Prevemos que este año el aumento en importaciones pudiera llegar a ser entre un 20 y un 25%, con la pérdida de unos 15 mil puestos de trabajo, entonces pues este año, hacia finales de este año podríamos ya estar presentando un caso, en caso de que se cumplan los supuestos que acabo de mencionar. Mientras tanto este año tendrían todas las afectaciones. Es que lo tienes que documentar y presentar, o sea, existe el concepto de amenaza de daño, pero es muy difícil de demostrar. La UPSI siempre históricamente se ha ido por daño, no amenaza de daño, y en ese sentido, bueno, pues tenemos desafortunadamente que esperar a que nos golpeen para poder interponer el caso. ¡Gracias!